Bueno, en el oriente lejano, lo que conocemos es el sector de Nariño, Antioquia. Allí hay un delincuente conocido como Camilo o Camila. Este delincuente viene restringiéndoles la movilidad a los campesinos y a los empresarios en la zona porque está en búsqueda de que le paguen a él extorsión. Nosotros venimos haciendo unos operativos en la zona, contención en el sector de la danta, se viene haciendo un trabajo de investigación y gracias a la buena información de la comunidad vamos avanzando en ella. Esperamos nosotros dar con este delincuente y ponerlo ante la autoridad competente muy ligero. Eso es un trabajo que se viene haciendo de mano de nuestra fiscalía, con nuestro ejército, con fuerza aérea y todas las capacidades de la Policía Nacional para darle este golpe certero a este delincuente y muy ligero ponerlo ante la autoridad competente. Invitamos a los ciudadanos a que nos den la información a través del 312-401-0248. En esta zona del Inque es el Clan Oriente y ese es el que estamos nosotros haciendo la investigación y buscando nosotros poner ante la autoridad competente a este delincuente que viene afectando a la zona y que vamos nosotros con todo el peso de la ley vamos a ponerlo ante la autoridad competente. ¡Gracias!